No en sí el sanguignetismo solamente, sino que queremos que surja uno o dos candidatos más, pero conjuntamente con Ciudadanos, ya que la lista 22 largó su propio candidato. Entonces, bueno, estamos en conversaciones con Pablo hace ya bastante tiempo, ahora vinimos a apoyar esta convocatoria, y bueno, estamos conversando, viendo quién podría ser el candidato, en el caso de que no fuera él, nosotros entendemos que tendría que ser él, pero bueno, por circunstancias diferentes, él por ahora todavía sigue en duda, y bueno, estamos buscando otro candidato para ir acompañando en conjunto. Ustedes prefieren a Lanz, pero Lanz dice que no, ¿y ustedes tienen a alguien para proponer o esperarán por Ciudadanos para que propongan? No, nosotros podríamos tener a alguien, sí, pero lógicamente ya al buscar un candidato en común tiene que ser en consenso, entonces ya es un poquito más difícil. Nosotros vamos a esperar a ver qué dice Pablo, qué candidato tiene para decir si lo vamos a apoyar o no, o de repente sacamos un candidato nosotros. habría algún otro grupo que también apoyaría a Ballistas acá, que también estaría interesado en tener listas a la Junta, porque en realidad es ese el tema, ¿no? Es como una bancada. Exacto, como una bancada importante, ¿no? Y por ahí la dificultad también es conseguir los votos en la propia convención y poder llegar a presentar un candidato y que fuera aceptado también. Bueno, claro, nosotros en ese aspecto, digo, Pablo los tiene, nosotros no precisa de otros. En el caso de que fuera un tercer candidato que fuera neutral, digamos, Pablo no tendría problema, o sea, Ciudadanos, de darle los votos y, bueno, por supuesto, los nuestros también, ¿no? Pero acá el caso más importante es el nombre. Si Pablo desiste, el tema es el nombre de quién, ¿no?